Cada vez pasa más seguido y son las estafas bancarias y robo de tarjetas. Bueno, una modalidad que se ha incrementado, que ha aumentado. Algunos porcentajes se hablan de más del 180% en el último año. Y para ayudar a entender un poquitito está con nosotros Martina López en línea. Ella es investigadora de ESET Latinoamérica. Marti, buen día. ¿Cómo estás? Agos y Pablo de este lado. Un placer. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, Marti, una situación alarmante porque crece día a día, crece mes a mes. Y la idea es que nos ayudes un poquito principalmente a cómo detectar este tipo de circunstancias, ¿no? Claro, es uno de los delitos que más aumentó en pandemia. Si bien es medio complicado la medición de la cantidad de casos, porque, bueno, está involucrada mucho la vergüenza que tiene la persona para denunciar, los organismos que toman este tipo de denuncias han registrado un aumento de hasta el 3.000% en lo que es cualquier tipo de incidente relacionada a estas tasas bancarias. En primer lugar, es importante detectar de dónde viene esta comunicación, si recibimos una comunicación del banco o de cualquier entidad financiera. Si la recibimos por WhatsApp, que quiera que sea efectivamente la comunicación oficial del banco, es decir, el número oficial del banco. Si no, es muy poco común que un banco emite una comunicación oficial por una red social, WhatsApp o incluso un correo electrónico que no pertenece a lo que es el dominio del banco o un correo electrónico que tiene un remitente sospechoso de que intenta angular a lo que son los correos oficiales del banco. Claro. En segundo lugar, es importante entender y comprender a qué está dirigido o a qué quiere apelar esta comunicación. Estos correos generalmente, o estos mensajes, estas llamadas, quieren apelar a nuestra emoción y que no pensemos con la razón, no pensemos con la cabeza fría. Entonces detectar si nos quieren inculcar el sentido de urgencia, si nos quieren ofrecer un regalo tan bueno que lo tenemos que aceptar sí o sí, si nos quieren comunicar un problema demasiado grave con palabras, con indicadores que nos alerten o que puedan llegar a jugar con nuestras emociones antes de hacer un trámite o un reclamo común y corriente, como sería en el caso de un banco. Bien. Martina, recién decías el tema del mail. Al mail personal muchas veces te llegan como promociones, ofertas. ¿Ahí puede ser que cuando uno entra a ese link que te pase, ¿te puede llegar a suceder eso? Totalmente. Una de las excusas, digamos, excusas de los cibercriminales para poder generar estas comunicaciones son regalos, premios u ofertas que son tan buenas que no las podemos rechazar. Puede ser un regalo de un pasaje de avión, puede ser un enorme descuento en una cadena de ropa, cualquier excusa que nos haga clickear de manera apresurada porque estamos emocionados, porque, bueno, un regalo es algo que causa felicidad o que causa emoción que queremos obtenerlo, es una buena excusa para que los cibercriminales logren que nosotros clickeemos sin pensarlo dos veces. Marti, el hecho de que muchas veces hay llamadas que se hacen pasar por bancos y empiezan a solicitar datos personales, de que te dicen inclusive, te llevan, te abducen a que te acerques a un cajero, el cambio de tarjetas, el cambio inclusive de las claves y demás, ¿cuál es la recomendación para esos usuarios que les van generando este tipo de cosas? En el caso de las llamadas telefónicas es un poco más complicado verificar el remitente, ya que, como bien sabemos, tanto bancos como cibercriminales operan con múltiples números de teléfono que no tenemos por qué conocer, con lo cual en ese caso la mejor recomendación, si empezamos a sospechar de que nos piden demasiados datos, datos que el banco debería tener, como nuestro número de documento, algún tipo de número de cuenta, algún otro tipo de identificador, lo mejor es finalizar esa comunicación y comunicarnos nosotros a un número oficial del banco o de la entidad financiera. En el caso de que el problema o la oferta que nos están ofreciendo puede ser real, el banco nos lo va a informar, y en el caso de que no, podemos aprovechar y darle la oportunidad al banco de saber que están siendo víctimas también de su planteación de identidad y que se están comunicando con sus clientes para que ellos también puedan sacar una comunicación, para que puedan tener un poco más de cuidado a la hora de recibir llamados, para que puedan monitorear la situación, con lo cual lo mejor es directamente nosotros ir a la raíz e ir a la entidad oficial a preguntar si verdaderamente esa comunicación fue real. Bien, tengo dos preguntitas más. ¿Esto solamente pasa en la tarjeta de débito o también puede pasar en las de créditos? Y otro que se dice mucho, cuando abrís el home banking, ¿puede hacer con una red así, por ejemplo, la persona que trabaja en el Estado, en un ente privado, tiene que ser su Wi-Fi personal de su propia casa? En primer lugar, en cuanto al tema de tarjetas, puede ocurrir con cualquier tipo de dato que sea financiero que nos puedan robar. Esto es, desde un CBU, una clave de home banking, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. La realidad es que los cibercriminales no tienen preferencia en cuanto al método de robo, con lo cual podemos encontrar excusas para entregar hasta incluso una cuenta de mercado pago, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de método de pago que pueda llevar a la ganancia financiera, digamos, de los cibercriminales. Sí. Marti, y con respecto a aquellos datos que van robados, que aparecen por publicidades engañosas, vos recién marcabas un poquito también lo del WhatsApp, que te llega la posibilidad de participar para algún sorteo, ese te lleva un link, el link te lleva otro acceso donde allí te van robando ese tipo de datos. Esto es algo común también que se ve y por lo general pasa mucho en los mayores, en los adultos, en los que no son tan amigos de la tecnología. Totalmente, uno de los objetivos más grandes, quizás nos demos cuenta por cómo están apuntadas, por cómo son escritas este tipo de campañas, sobre todo en lo que es WhatsApp, que quizás es una de las redes en donde más población variada encontremos y probablemente población que no tiene esta ducha digital o no tiene tantos conocimientos como puede ser quizás un adolescente que sí circula por otro tipo de redes sociales, porque esa gente no solo es muchísimo más fácil de engañar en métodos de tecnología, es decir, es mucho más sencillo poner una publicidad falsa, poner un blogging falso y que esta persona no se percate, sino que además suelen apuntar a cualquier tipo de persona que pueda querer o requerir o necesitar un apoyo económico, ya que utilizan en muchos casos la idea de la entrega de un bono, un regalo en efectivo o un regalo material que se puede costear o que es muy grande o muy costoso para apuntar justamente a cualquier tipo de población que requiera este dinero por esta crisis que estamos viviendo. Bien. Martí, un placer, como siempre. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad y gracias por este ratito para ayudarnos a comprender estas situaciones que lamentablemente crecen día a día. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día. Gracias.